¡GOSENGA! 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 A pesar que el juego se puede mostrar un montón, porque se puede decir, incluso si me traería a decir que llega más de una hora y media, imagínense todo el contenido que yo podría mostrarles, pero obviamente no lo voy a hacer porque, primero que nada, a nadie le gusta ver un video largo, ¿verdad? Eso para empezar. A nadie le gusta ver un video de una hora o dos horas, etc. Eso para empezar. Bien. Y segundo, ¿puedo repartir todos los días el tema del contenido? Cada dos o tres días muestro historia, por ejemplo, ¿verdad? No toco la historia y la voy mostrando después en un video y después, el resto de los días muestro todos los experiences o lo que yo haga o las mejoras que haga en mi cuenta, ¿verdad? Tan simple como eso. Bien. Vamos a agarrar esto. Siempre arrancamos por acá. Ayer hicimos historia, así que hoy podemos jugar tranquilamente todo lo que haya por aquí. ¿Qué pasó aquí? Ay, va. Ay, arrim cerrón. Bueno. Ay. Sigamos. All right, ass necessarily. Siempre hay que ganar por grupo. Yo les recomiendo lo mismo en ganar por grupo, la verdad. Ahí está. para mí la mejor opción es arrancar por ahí la verdad. ¿Cuántos puntos tengo? 43k, pero este pide 50k. Bueno estamos más o menos cerca por así decirlo. Ahora los defender como están acá en el tema. ¿Puedo cambiar a esta? A ver. Veamos si podemos cambiar un poquito más ahí. Tendría que borrar miembros por lo que veo. Vamos a hacerlo ya que está bueno. A ver, lo más fuerte actualmente es este acá, ¿no? Worship ahí. Vamos a ver si podemos hacer un poco de espacio para el clan. Para que entre gente. Esto es un momento importante para mí, así que lo voy a hacer. Y es parte del gameplay también, ¿no? Ni qué hablar. Boost acá es para quitar gente, así que vamos a quitar todos los inactivos, gente. Este también se va. Listo, ahí dejé bastante lugar. A ver si saqué alguno de los defender ahí. Parece que sí. Ahí están, ahora sí. Volvamos a group. Tech. Estoy subiendo en Tech acá lo de... Lo de este lado, ¿verdad? Para... ¿Cómo se dice? Mi formación ideal sería dos yin y dos yang. Así que por eso estoy subiendo eso. Vamos a hacer esto también. Ahí va mi gente. Ando medio enfermo. Voy a intentar disimularlo, pero... Si ven que hay alguna tos o algo, es simplemente por eso, gente. Ando más o menos. No, 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 no. Ya tengo 4 S Ahora, ¿cuál es la meta, gente? 4 doble S, ¿no? Esperaremos banner limitados ¿Verdad? Vamos a esperarlos Y que sean doble S, ¿no? Como Minato, que es S+, no me interesan los S+, Soy free to player y necesito gastar Mi oro En doble S, no en S+, Los que tengan Los que metan plata en el juego, bueno, pueden darse ese lujo Yo no puedo Así que bueno No puedo, gente, ¿qué quieren que les diga? Soy más pobre que la chucha Y que es la meta, gente, ¿qué quieren que los siguen? ¿Verdad? 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 ahí está gente aporte mi granito de arena y sigamos vamos grupo es esto es sumamente importante arrancar acá no es joda es bastante importante esto lo que le estoy diciendo vamos a reflejar 1.77 vamos a simplemente un raid ahí está para hacerlo medio rápido para poder mostrarle más contenido ustedes la verdad así que si lo puedo acelerar genial son seis juegas aparte de esto 25 de stamina está bien saben que tengo otra forma de gastarlo vamos partner cultivar en la segunda opción acá bien vamos a estar acá 25 de stamina era tengo que 227 la gaste ahí al final no me gustan en mí me amasá no me gustan reflexiones no me gustan no me gustan esta es la última que me queda perfecto las delicue gente recuerden todos los días intentar hacerlas porque porque te da experiencia vip también por simple simplemente por eso se largó con toda la lluvia ojalá no se sienta muy muy de fondo en el vídeo la verdad el tema de la lluvia porque tengo si les voy a ser sincero porque que tengo yo que perder no tengo un micro de 3 dólares que tiene como de 10 años más o menos así que si se escucha la lluvia bueno lo siento mucho gente es lo que hay es lo que hay siempre he preferido quedar como como decirlo como un ingenuo que como un estúpido no sé si me hago entender prefiero decir la verdad y ya está que tengo que tengo que perder verdad absolutamente nada prefiero ser yo mismo la verdad por más que a nadie le guste prefiero ser yo mismo la verdad bien sigamos juego podría tener un personaje como hace la mayoría de los youtubers pero sinceramente prefiero ser yo lo mismo la verdad porque porque es menos cansador y porque ustedes me van a poder conocer tal cual como yo soy tan simple como eso El banner limitado este de acá, donde gastas tu oro, como ustedes verán en su personaje ese más. Por más que a mi me cante mi nato, no pienso gastar mi oro, el personaje ese más, no, no, no lo voy a hacer. Subir el nivel, ok. A un nivel más iba a desbloquear algo ahí. Sé tú mismo, amigo o amiga. No tienes por qué fingir o porque la sociedad te lo obligue, no, sé tú mismo. Es un buen consejo que te doy. No tienes que andar fingiendo ser lo que tú no eres. Bien. Por más que te dé miedo, no lo hagas. Es un sabio consejo que te doy. Bien. Sigamos nomás. Acá me refería a esto, guardarme, como se dice, para esto, ¿verdad? Ahora, es un personaje ese. La verdad, no sé si vale la pena. Si fue un ese más, por lo menos, pero un ese. ¿Saben qué? No voy a participar en este banner, no. Un personaje ese. Yo para qué quiero un personaje ese, dejate joder. No me sirve para nada. No me sirve para nada. Los míos que yo ya estoy utilizando son ese. No me sirve el personaje. No me sirve para nada. ¡I leological no! Ni que el oro fuera tan fácil de juntar como para andar gastándomelo en pelotudece, la verdad. No gracias. Ah, es cierto que yo no estaba gastando en este, en este por ejemplo. Quiero dejar el affinity en 10 a cada uno, si en la medida de lo posible por lo menos. No. 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 Taquea, ¿no? Literalmente tiene un máximo. Esto lo hacemos después. Me quedé sin lugar. Me quedé sin lugar. Me quedé sin lugar. Me quisi de stamina, perfecto. Star Up es una estrellita gente, y esto también puedes conseguir más estadísticas. Es importante de hecho subir las Star Up de todos tus ninjas. Puede parecer una tontería, pero todo esto te ayuda un montón. Porque al principio es medio complicado conseguir algo de poder, literal. Por más poquito que sea lo que te sume, la verdad que este va a venir super bien. Perfecto. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora tengo que decir adiós. Bueno, vamos ratito Experience. Vamos a hacer esto. Y lo que podamos. La Experience va a ser bastante rápido todo seguramente. Lo bueno es que esto se hace solo. Lo malo es que a medida que subimos más de nivel son más difíciles de completar. Entonces no conseguimos el río que nos gustaría conseguir. De hecho ya empiezan a estar medio duros. Se mueve mucho también. Encima hay otro ya. Gente esto vamos a conseguir re poco río. Lo veo crudo porque está medio durito y yo no pego nada con el main. Va a estar medio heavy esto. Capaz que incluso era mejor haber hecho el otro ¿no? De nivel más bajo la verdad. Puede ser si. Conseguimos un poquito lo que pasa. Y como voy con bots porque mi servidor seguramente nadie va junto con otra persona de todos los lados. El poder recomendado no lo tengo. Así que simplemente voy a radear. Cuando tenga poder recomendado lo pruebo, si no no. Esto lo hacemos después. simplemente voy a raidear acá para hacerlo medio rápido ahí está quiero intentar mostrarles todo lo que yo pueda para ustedes, en la medida de lo posible ¿cuánto poder pide esto? vamos a probarlo de todas formas no tenemos nada que perdón, no podemos salir y la chance no la perdemos simplemente vamos a evaluar qué tan lejos estamos de pasar esto a mí es lo que me quedó capuzo si lo pasamos, le puedo asegurar que con tres estrellas no si no muero un personaje, cada buscamos las tres estrellas el tema igual ahora sí, no sé si lo podemos completar saben que para no perder más tiempo vamos a dejarlo para mañana o algo de eso, otro día si se me dio un personaje ya perdí mucho DPS lo que pasa vamos para este nomás que tampoco lo había completado en tres estrellas o sea que no lo puedo raidear bueno vamos a ver si lo podemos completar en tres estrellas vamos a ver si lo podemos permitir que no se recuerdan Bien, creo que lo completamos en 3 estrellas y ahora sí lo podemos radiar entonces. Igual la próxima vez que abra de vuelta este lo vamos a intentar el otro, ¿no? Seguramente vamos a tener más del poder que nos pide también. El poder recomendado estoy hablando, ¿no? Que lo pueden ver acá, en esta parte de acá. Sigamos nomás. ¡Gracias! Sé que a mucha gente no le gusta la idea que yo me ponga a ahorrar para sacar buenos ninjas, la verdad. Pero en el Bleach yo ya experimenté este juego. Era de Bleach, era este juego pero de Bleach. Y vale la pena hacer lo que yo estoy haciendo, te lo aseguro. Vale la pena, vale. Simplemente hay que tener paciencia. Los doble S marcan una diferencia muy abismal en este juego. Y lo vas a notar cuando yo consiga alguno. Los bots sirven poco y nada, ¿no? Vamos a hacerlo dos veces más. Me gusta mucho la melodía de esta canción. Me gusta muchísimo la verdad. No, 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 no. No, 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 no. Vamos una vez más. Después si me da el tiempo hacemos alguna otra cosita. Porque damos 25 minutos ya. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese Madara me gustaría conseguir alguna vez Creo que esto no se lo había mostrado Así que hoy se lo voy a mostrar Esto hay que defender Tiene una especie de scroll Sellado ahí Lo malo es que no lo he podido completar en 3 estrellas Está bastante difícil la verdad La vida del scroll está acá, por cierto Este quizá me pierde vida sin que le peguen Que mierda del personaje Va a ser uno de los primeros que me quite Sin duda Sin duda va a ser uno de los primeros que me quite No puede ser que pierda vida solo por perder vida Que ya se está por morir encima de Kisame Que mierda vos Con razón no lo puedo pasar en 3 estrellas Se muere solo el hijo de puta Se muere solo, es una mierda ese personaje Igual no los voy a cambiar por personajes que no sean doble S Quiero recalcar eso No voy a gastar mis recursos en ninjas S O S más No me interesa la verdad Si tuviera algún ninja que cure Sería la gloria la verdad Sería la gloria mal Viene el boss ahora Vamos a esperarlo a ver Bueno esto es lo último que me queda Porque no me cansa el tiempo gente Así que bueno Mi nombre es Gonzalo Sosa Y fue un placer el día de hoy Traerles un pedito más De Bracing Storm Verdad De un juego de Naruto 2023 Estamos en el servidor número 2 actualmente Así que bueno En la descripción del video como siempre Voy a dejar el link de escarajuego En mis redes sociales Código Grupo de Whatsapp Mi canal de Twitch El disco oficial de este juego Por si quieren entrar Cualquier comentario Duda Sugerencia Crítica Todos Bienvenidos a la caja de comentarios de Youtube Verdad Como siempre Si te gusta este tipo de contenido Simplemente me quieres dar una mano Y para que mi canal crezca Y también Para que juegos que estén de desarrollo Los desarrolladores de este juego Nos inviten El tema de los likes Y el algoritmo de Youtube Cuanto más likes tiene un video Más fácil que llegue a más personas Entonces Esa es la única forma De que yo pueda llegar A los desarrolladores del juego Verdad Así que ya Muchísimas gracias Y en la descripción Perdón En mi canal Lista de reproducción Se llama Blazing Storm Como el título de este juego Van a encontrar Todos los videos relacionados A este juego Así que bueno Hasta mañana Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.